Imagina que eres un lobo, matando esqueletos y otros enemigos durante 100 días. El día 1 aparecí como un lobo cerca de una cueva. ¡Mírame! ¡Soy un perro! Había una entera manada de lobos a mi alrededor con un grupo de lobos amigables como mi nueva familia. ¡Soy parte de una manada! Solo tengo 4 corazones porque soy todavía joven, pero podía correr muy rápido como un lobo y mi velocidad de ataque era más rápida de lo normal. Es hora de ponerme serio, necesito herramientas. Así que corté un árbol e hice un pico, un hacha y una espada de madera. ¡Listo para conquistar el mundo! Era hora de actuar según mis instintos naturales e ir a cazar, así que perseguí un conejo hasta que lo atrapé. ¡Toma eso, conejo tonto! Luego encontré un pueblo y ataqué a sus ovejas y comí la carne. Cuando regresé a casa, había zombies y esqueletos, así que ayudé a mi manada a atacar y matarlos a todos. Así aprenderán a no meterse con mi familia. Me fui a dormir después de un gran primer día. Para el día 2, recolecté más madera, así como también algo de piedra para hacer herramientas de piedra y reemplazarlas de madera. ¡Estoy avanzando en este mundo! Me dio frío y conseguí carbón para hacer antorchas e iluminar la cueva y mantener a los mobs alejados. Luego fui a buscar ovejas para matarlas por su carne y lana y hacerme una cama para perros. Mientras deambulaba por el bosque, me di cuenta que había un oso. Oh no, tengo que tener cuidado. Ese oso se ve mucho más fuerte que yo y no estoy listo para pelear. Regresé a casa y este humano estaba en la base tratando de domar a los lobos, pero golpeó a mi amigo, así que lo atacamos. ¡Esperen! ¡No fue mi intención! ¡No mientas, estúpido humano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ustedes alimañas son implacables! ¡Esto fue un accidente! Matamos a ese hombre molesto y ya era hora de descansar. Esto se ve cómodo. Coloquemos mi cama aquí y haré un baúl para toda mi comida. ¡Esto se ve genial! Me quedé dormido fácilmente sabiendo que mi familia estaba a salvo. ¿O de verdad lo estaban? El día 3, me desperté y encontré a un lobo mutante atacando a mi familia. ¡Oye, déjanos en paz! Mató a cada uno de los miembros de mi familia con solo dos de sus golpes. Traté de luchar contra él, pero sus habilidades eran demasiado fuertes. No pude detenerlo y mató a toda mi manada de lobos. ¡¿Cómo te atreves?! Pobre cachorrito. ¿De verdad crees que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarme? Te perdonaré esta vez, pero espero que hayas visto suficiente muerte como para mantenerte fuera de mi camino en el futuro. ¡No te saldrás con la tuya, monstruo! ¡Toma! ¡Ah! Me lanzó fuera de mi guarida y aterricé solo en el bosque. Yo no sé en qué dirección está mi casa. Ese lobo mató a toda mi familia. No podía dejar que un matón así anduviera libre. Juré vengarme. Seré fuerte como para matar a ese monstruo algún día. Obtendré mis propias habilidades especiales. ¡Solo espera y verás! En los días 4 y 5 me puse manos a la obra, recolectando recursos y excavando mi propia guarida de lobos. Este lugar empieza a verse bastante bien, pero me gustaría tener a alguien con quien compartirlo. Estaba oscuro en mi guarida, así que empezaron a aparecer mobs como zombies, arañas y lo peor de todo, esqueletos. Pero los maté a todos. Salí a buscar más recursos y encontré un lobo que estaba sentado. ¿Ah? No he visto un lobo como tú antes. ¿Estás perdido? No, estoy esperando a que regrese mi dueño. ¿Te acaba de dejar aquí? ¡Eso es horrible! Tal vez te gustaría venir conmigo. Tengo una guarida de lobos en la que ambos podemos vivir. De ninguna manera. Amo demasiado a mi amo para dejarlo. Ok, está bien. Entonces, adiós. No pude hacer que el lobo se uniera a mí, pero reuní a algunas gallinas y conejos para que vinieran a la base. ¿Ustedes son amigos o comida? No puedo decidirlo. Oh, son lindos y también deliciosos. Me fui a la cama sintiéndome solo, sabiendo que las gallinas y los conejos no podían ser mis verdaderos amigos. Ellos se ven simpáticos, pero probablemente me los comeré en el desayuno. Entre los días 6 y 8 estaba comiendo algo de carne y de repente mi salud aumentó a 10 corazones. ¡Finalmente ya no soy tan vulnerable! Después de eso, exploré las cuevas cerca de mi guarida para extraer hierro y carbón y fabricar nuevas herramientas y armaduras. Luego fundí el hierro en mis hornos e hice un conjunto completo de armadura y herramientas de hierro. ¡Ahora me veo muy bien! Comencé a explorar alrededor de la base y vi un tigre. ¿Por qué hay un tigre en el bosque? Traté de atacarlo, pero pudo inmovilizarme y me golpeó muy fuerte antes de que pudiera huir. Pero encontraré ese tigre nuevamente y lo voy a derrotar cuando sea más fuerte. Continué avanzando y me encontré en un lugar familiar. Me encontré con el lobo de antes. Hola, ¿sigues esperando a tu dueño? Sí, él volverá pronto, lo sé. Lo que tú digas, amigo. Regresé a la base y amplié la sala de estar para los conejos y las gallinas y comencé una granja para su comida. Luego cabía una habitación extra en la sala de estar para dormir, mi propio dormitorio pequeño. Quería revisar el pueblo que encontré antes y vi una tumba. Steve, ¿masacrado por lobos? Espero que no haya sido el chico de la otra vez. Luego, para mi sorpresa, un lobo salvaje comenzó a atacar a la aldea. Al principio, solo observé con horror cómo se comían a los aldeanos, pero eventualmente me recuperé y ataqué al lobo salvaje. ¡Deja de comerte, esta gente! La batalla fue dura, pero al final, yo salí victorioso. Los aldeanos me dieron esmeraldas y podía comerciar con ellos si alguna vez necesitaba algún material. Oh, ¿y qué tienes para cambiar? ¿Solo tijeras? Después de esa larga batalla, me sentí increíble. Mi confianza era extremadamente alta y sabía que me estaba volviendo más fuerte. Pero estaba muy cansado, así que volví a casa para descansar. Durante los días 9 al 12, fui a visitar a mi amigo el lobo, pero todavía estaba sentado allí, esperando. Creo que deberías buscar a tu dueño, y si está en problemas. Puede que tengas razón. Así que fuimos juntos a buscar a su dueño. Cuando llegamos al pueblo cercano, le pregunté cuál era el nombre de su dueño, para buscarlo más fácilmente. Su nombre es Steve. Oh, en el momento en que dijo Steve, supe que era el hombre que mi manada mató en el día 2. Me sentí horrible, pero no pude decirle nada. No creo que haya un Steve aquí, pero ¿sabes qué sería divertido de verdad? Asaltar este pueblo. ¡Vamos! Empezamos a robar todo en el pueblo y encontré una capa de tartán. Terminé dándole la capa a mi nuevo mejor amigo. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Se te ve genial! Oye, ¿cómo te llamas, por cierto? Mi dueño siempre me llamó Leo. Bueno, bienvenido a la manada, Leo. Entre los días 13 y 15, Leo encontró algunas ovejas y quiso matarlas y comérselas. A veces tenemos que superar nuestros instintos y resistir el impulso de matar. Me sentía mal por lo que le había pasado a su dueño, cuando no pude controlar mis impulsos, así que quise enseñarle a Leo una lección para ser mejor. Vamos, llevemos las ovejas a la base. Tengo planes para ellas. Llevamos las ovejas a casa y les hice un área para vivir. Llena de pasto para que comieran y luego usé las tijeras para esquilarlas. Voy a usar esto para un proyecto muy genial. Luego fuimos a nadar en el río cercano y matamos los calamares para recolectar algunos sacos de tinta. Usé las bolsas de tinta y el tuétano para hacer tinte gris. Así pinté las ovejas y comencé una estatua de lobo. Primero comenzaré con las piernas. Se verá increíble. Coloqué la lana, pero sabía que necesitaría más materiales para que se vieran mejor los detalles. Y mucha más lana porque tenía pocas ovejas. El día 16 estaba muy cansado y dormí todo el día. Pero tuve una pesadilla. Me visitó el lobo mutante. Pequeños cachorros tan fáciles de matar. Entonces el mutante mató a Leo enfrente de mí. ¡No! ¿Cómo pudiste? ¡Él era mi amigo! No por mucho tiempo. Te habría abandonado una vez que supiera que fuiste tú quien mató a su amo, Steve. ¡Eres un monstruo! ¿Lo soy? ¿O eres tú el verdadero monstruo? El lobo gigante desapareció y me desperté del sueño. Me sentía muy mal y no sabía qué hacer con mis emociones. Desde el día 17 hasta el 21, quería reunir más amigos lobos para la manada. Así que Leo y yo emprendimos una aventura para encontrar más de nuestra especie. En el camino nos encontramos con unos esqueletos. Y bueno, como nos encantan los huesos, tuvimos que pelear contra ellos. ¡Mmm! ¡Dame tu pierna! Los derrotamos a todos y fue genial trabajar en equipo. ¡Estos huesos son geniales! ¡Los amo! ¡Y completamente deliciosos! Seguimos adelante y finalmente encontramos lobos. Les ofrecí huesos y les encantó y creo que demasiado en realidad. ¿Acabo de domesticar a mi propia especie? ¡Qué incómodo! Domesticamos algunos, pero otros no estaban interesados en unirse a la manada. Pero bueno, fue un comienzo. Ok, ustedes vendrán a casa con nosotros. ¡Bienvenidos a la manada de lobos! Llegamos a casa. Hice más camas para perros para que todos durmieran y las coloqué en la habitación. Ahora el lugar realmente comenzaba a sentirse como hogar. En los días 22 al 24 no podía dormir, cuando de repente escuché un aullido desde allá afuera. ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué es, Leo. Cuando salimos, había muchos mobs. ¡Oh, no! ¿Es luna de sangre? No se puede dormir durante luna de sangre y se generan muchos más mobs de lo normal. Nos invadieron monstruos y estaba seguro de que íbamos a morir. Pero de repente, nuestra manada de lobos salió a pelear con nosotros. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ustedes son los mejores, chicos! ¡Wow! ¡Ese es el lobo mutante! ¡Está matando más mobs, incluso más de los que matamos nosotros juntos! ¡Bronzo, no aguantaremos mucho más! Leo tenía razón. Incluso con la ayuda adicional, no había forma de que pudiéramos matarlos a todos. Mientras el resto de la manada peleaba, yo corría adentro a fabricar puertas. ¡Ahora sí! ¡Estaremos a salvo adentro! ¡Vamos, chicos! ¡Entren! Una vez que todos estuvieron adentro, cerramos las puertas y finalmente estábamos seguros por la noche. Estaba muy agradecido por mi manada que ayudó. No sé qué haría sin ustedes, amigos. ¡Salvaron nuestro trasero! Aún no podíamos dormir, pero aprendí una lección valiosa. Hasta que me volviera más fuerte, no saldría durante una luna de sangre. Entre el día 25 y 27 decidí fortificar mi base, pensando en los horrores que había vivido antes, incluyendo al lobo mutante. Fui a minar materiales, como piedra para construir muros, carbón y madera para antorchas y árboles jóvenes para darle más vida a la montaña. Esto debe ser suficiente. Hice altos hornos para fundir mi hierro, mientras que usé hornos normales para convertir adoquines en piedra normal. ¡Vamos, estos hornos son muy lentos! Usé la piedra para hacer ladrillos de piedra y luego transformé en paredes de ladrillo, como muchas paredes de ladrillo, digo. Creé un amplio perímetro alrededor de mi base, planté árboles junto a las paredes y encendí todo lo que había adentro con muchas antorchas. Ahora mi manada y yo estaremos preparados para la próxima luna de sangre. Cuando llegó la noche, teníamos compañía. Un grupo de zombies trató de llegar a la base, pero la fortaleza era demasiado fuerte. Parece que todo el trabajo duro valió la pena. Me estaba quedando sin comida y siendo el principal depredador de la montaña, necesitaba algo de carne, así que crié y maté mis pollos y luego los cociné, porque me había intoxicado por algún alimento. No sé. Así que hice un montón de ahumadores y ahora teníamos una linda cocina. Los días 28 al 32 comenzaron mal, porque Leo se metió en una pelea con un oso. Corrí para tratar de salvarlo y comencé a luchar con el oso junto con los otros lobos. Puede que seas más grande, pero la fuerza está en los números. Pudimos derribar al oso juntos, pero un coyote nos vigilaba. Oye, ¿qué tienes ahí? Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Debe ser bueno tener tu propia manada. Claro que sí. ¿Quieres unirte a nosotros? Nos encantaría tenerte. Tengo que declinar. Soy un solitario. No juego bien con los demás. Pero sin amigos, ¿cómo te vuelves más fuerte y peleas las batallas que no puedes pelear solo? Hay un asilo de la peste en el que entreno, pero todavía no puedes manejarlo, especialmente sin tu manada. El coyote se fue y me sentí ofendido por lo que dijo, pero probablemente tenía razón. Todavía no soy suficientemente fuerte para pelear por mi cuenta. No le hagas caso, es un abusivo. Tienes razón, pero quiero ser más fuerte, ya que soy el líder de esta manada. Debo protegerlos a todos. Así que volví a minar buscando diamantes para mejorar mis armas, pero después de buscar durante mucho tiempo, solo encontré seis de ellos. Normalmente hay diamantes alrededor de lava y obsidiana. Ay, debe ser mala suerte. Con los seis diamantes, pude hacer una espada y un pico de diamante. Ahora soy un poco más fuerte. Entre el día 33 y 36, fui al lugar que me dijo el coyote, listo para probar mi fuerza. Luché contra toneladas de mods, como estos hogs y muchas brujas. Y también destruir spawners. ¡Destruiré este spawner! ¡Oh, no, no! Pero encontré muchos cofres con increíbles recompensas. Encontré más diamantes y algunos saltadores de conejitos, que cuando los usaba me permitían saltar más y sufrir nada de daño. ¡Mira cómo salto! Mientras pasaba por el asilo, comencé a sentirme abrumado por todos los mobs. ¡Ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Siguen saliendo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esto es muy fuerte para mí! Terminé huyendo antes de que pudiera explorar toda el área, pero me sentía más fuerte. Y tenía una nueva habilidad. Cuando llegué a casa, salté el muro de la fortaleza con facilidad, gracias a mis nuevos saltadores. ¡Estos son geniales! Saltar es mucho más divertido ahora. Ahora que estaba en casa, continué con la estatua del lobo, esquilando más ovejas y agregando piernas y cuerpo. ¡Estoy muy emocionado de ver cómo resulta esto! Durante los días 37 y 40, Leo y yo salimos a buscar al coyote, con la esperanza de obtener más consejos para volverme fuerte. No pudo haberse ido muy lejos de aquí. En nuestra búsqueda, encontramos unos lobos salvajes peleando con unos jabalíes, y tuvimos que unirnos a la pelea. ¡Vamos a ayudarlos, hermanos! ¡Cuánto más, mejor! ¡Ah, y hermana! Con nuestra fuerza y perseverancia combinadas, pudimos derribar a los jabalíes y recolectar toda su carne. Gracias por tu ayuda. Tú y tu amigo se ven muy valientes. Eso es lo que hace una manada. Luchamos unos por otros y nos apoyamos unos a otros. Palabras muy sabias. Los invitamos a unirse a nuestra manada y vivir con nosotros en la base. Demuestras tener grandes habilidades de liderazgo. Sí, nos uniremos a tu manada y juntos seremos imparables. Llevamos a los nuevos miembros a la base, y escabé más de la montaña para dejarles espacio, dándoles un lugar elegante y así no estábamos abarrotados. Este lugar necesita decoración, y estas cabezas de jabalí son la decoración perfecta para recordarnos cómo nos unimos como manadas de lobos. Y lo bien que cazamos juntos. Cierto. Entre el día 41 y 43, nuestros miembros de la manada querían ir a cazar. Será una gran aventura. ¡Vamos! Nos aventuramos hasta un bioma de tundra y encontramos algunos alces para matar. Tenemos que atacar en grupo. Los alces son muy fuertes. Y pueden patear muy fuerte. ¡Vamos a cazar alces! ¡Ah! ¡Oh, no! Esa patada es muy fuerte. ¡Vamos todos! ¡Ataquen al mismo tiempo! ¡Lo hicimos como manada! ¡Oh, hay más alces! ¡Vamos! ¡Formación de batalla! ¡Ataquen! ¡Ah! ¡Patean muy fuerte! ¡Sí! ¡Sí, Leo! ¡Ataquen al alce! ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Soltó los cuernos! ¡Y también carne! Mientras matábamos a nuestro último alce, notamos un tipo extraño de lobo que también mataba alces. ¿Por qué anda en dos patas? Intentamos ser amistosos y hablar con el lobo solitario, pero en su lugar nos atacó. ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué nos atacas? ¡Somos amigables! ¡Podemos ser amigos! Nos defendimos y pudimos dominar al lobo letal, matándolo. Pero tenía muchas preguntas, como qué tipo de lobo era y de dónde venía. No debimos haber matado a ese lobo. Estaba un poco confundido por lo que dijo Leo. ¿Por qué atacar y matar alces está bien, pero matar a un lobo extraño que nos atacó primero no estaba bien? No lo sé. Simplemente creo que está mal. Esta conversación me hizo pensar en cuando mi antigua manada y yo matamos a Steve. Me sentí mal, pero aún no estaba listo para decirle la verdad a Leo. ¿Y si no me perdona? Del día 44 al 48 continué trabajando en la estatua del lobo, concentrándome principalmente en la cabeza y usando diferentes materiales para la cara, como lana negra y bloques de hongos marrones. Mientras exploraba una villa cercana, uno de los aldeanos fue atacado por un cocodrilo. ¡Te salvaré! Traté de luchar contra el cocodrilo y salvar la vida del aldeano, pero era demasiado fuerte y se lo comió. Vengo con un mensaje del lobo mutante. Se ha dado cuenta de que estás formando una gran manada, pero sigues siendo un pequeño enano asustado cuya familia fue asesinada. No olvides que el mutante es el alfa y conoce tu secreto. No sabía qué hacer. Me sentía perdido. Adiós, perrito tonto. El cocodrilo se alejó nadando y solo pude quedarme a ver. No sabía que perdiste a tu familia. Leo se compadeció de mí y trató de animarme. Vayamos a casa con nuestra nueva familia. Lo que Leo no sabía es que yo estaba mayormente triste porque recordé lo que le hice a su antiguo dueño. Cuando llegaron los días 49 al 52, noté que no podía dormir. ¿O no? ¿Significa que es otra luna de sangre? Sé que mi manada es más grande y ahora tengo paredes que rodean la base, pero aún no estaba seguro si era seguro salir, pero quería hacerlo. Y probar qué tal. Seguro que estaba ahora más preparado para la luna de sangre. La base tiene que ser segura. Trabajé muy duro para fortalecerla. Mientras miraba con cautela alrededor, me sentí más seguro al ver que no había mobs, pero de repente un zombie cayó desde la cima de la montaña. ¡Ah! ¿Cómo entraste? Más zombies comenzaron a caer desde arriba y los esqueletos comenzaron a disparar flechas desde el otro lado de las paredes. ¡No es seguro! ¡Esto no es seguro! Y se debilitaron suficiente como para matarlos fácil. Muy bien, todos vamos a matar a estos monstruos. Solté a los abuesos y tuvimos más éxito en esta luna de sangre que en la última. Cuando llegó el amanecer, me di cuenta de que mi armadura había recibido una paliza. Era hora de mejorarla. Tenía suficientes diamantes para hacer botas, pero necesitaba más, así que me fui a minar. ¡Oh, mira! Finalmente conseguí más. Solo encontré pocos, como para hacer un casco. Parece que tendré que usar hierro para el resto. También usé el hierro que obtuve en el asilo para hacer un yunque, por si me encuentro un libro de encantamiento y poder encantar las herramientas y armadura. Entre el día 53 y 57 miré alrededor de mi base y me di cuenta de que no era muy bonita. Hice todo el proceso de hacer paredes de ladrillos de piedra para poder aumentar el tamaño de las paredes y asegurarme de que los esqueletos ya no puedan disparar sobre ellas. ¡Nada superará esto! Recogí tierra y cabía alrededor del interior de la pared para hacer un jardín de flores, así que tuve que juntar flores alrededor de la base y plantarlas. Ahora se ve muy colorido todo. Luego levanté el techo de mi guarida de lobos, haciéndolo parecer más elaborado y menos claustrofóbico. También usé glowstone, en vez de usar esas antorchas horribles para iluminar mi base. Decoré las puertas también de mi guarida para hacerlas ver más extravagantes. Hice tazones de comida y agua para mi manada, un par para cada lado de la base, y puse carne allí para que mi manada se mantenga llena. Así no tenía que curarlos yo, siempre y cuando reponga la comida a menudo. La cena está lista, amigos. ¡Coman mucho! Entre el día 58 y 61 me encontré con el coyote y no se veía bien. Parecía débil y pude sentir que estaba herido. Hola, ¿y qué te pasó a ti? Me peleé con un buflón y no salió nada bien. ¿Un qué? Ya te lo dije. Quería ayudar al coyote y curar sus heridas. Puedes quedarte conmigo hasta que empieces a sentirte mejor y te recuperes. Púdrete, no necesito ayuda. Especialmente de un renacuajo como tú. ¿A quién llamas renacuajo? Mi fuerza se ha duplicado desde la última vez que nos vimos. Ah, sí. Si crees que eres más duro que yo, ve a luchar por ti mismo. Está junto a la playa. No tengo problema en hacerlo. Viajé a la playa, siguiendo las huellas del coyote, y encontré una base subterránea. Y allí estaba el buflón. ¿Ese es el monstruo? Ok, tengo que activar este switch. Activé el switch para entrar y empezó a atacarme. La batalla comenzó y ahora entendí por qué el coyote estaba tan golpeado. Esto no era un juego. Tenía habilidades de lucha mejorada y su cuerpo duro lo hacía muy difícil de dañar. Pero sabía que esta pelea sería una gran práctica contra el lobo mutante. ¡No voy a renunciar a esta batalla! Después de usar todas mis fuerzas y casi quedarme sin comida, yo finalmente fui capaz de matar a ese gigante. ¡Sí, lo hice! Demostré que ese tonto coyote estaba equivocado. Revisé el cofre que estaba custodiando y reclamé mi victoria, pero encontré el diario de la coalición de cerdos. Nosotros, la coalición de cerdos, juramos lealtad al buflón. Su protección del gran lobo ha sido recordada por generaciones. Mientras él viva, estaremos seguros. Ah, bueno, Leo, creo que cometimos un gran error. Sin saberlo, puse en peligro a una sociedad de cerdos. Tenía que hacer esto bien y salvar a los cerdos, pero primero tenía que encontrarlos. Entre el día 62 y 66 regresé a mi base y encontré al coyote siendo retenido por mi manada de lobos. ¿Qué rayos, amigo? Pensé que dijiste que no querías nuestra ayuda. Tengo que confesar, soy un fraude. No soy más fuerte que cualquiera de estos lobos y ciertamente no disfruto estar solo. Es todo una fachada. Solo soy un cachorro cuyos padres fueron asesinados cuando yo era un bebé. Así que finges ser duro y alejas a los demás para que no te vuelvan a lastimar. Precisamente. Me identifiqué con el coyote y le expliqué que yo también perdí a mi familia cuando tenía solo unos días de vida. Bronzo, no debes evitar a los demás. La única forma de superar una pérdida es tener un equipo para ayudarte a continuar. Ahora que el coyote estaba aquí, necesitaba que me dijera dónde vivía la coalición de cerdos. Viven en la sabana, justo al este de aquí. Dejé que el coyote se quedara en la base, pero me llevé a mi manada de lobos a la sabana. Esto no era una batalla de mazmorra. Hay vidas de cerdos en juego y necesito refuerzos. Ya casi llegamos, amigos. Llegamos al pueblo donde vivía la coalición de cerdos. Y para mi sorpresa, algunos de ellos estaban armados. ¿Estos tipos necesitan protección? ¿Qué quieres, compañero? Tengo tristes noticias. Maté por error al bufflon que los estaba protegiendo. ¿Y cómo mataste accidentalmente esa cosa? Era enorme. Bueno, no sabía que los estaba protegiendo. Solo un lobo mataría a la única criatura que nos protegió. Mientras discutíamos, ocurrió una emboscada. Una manada de Hellhounds enviados por el lobo mutante llegó y comenzó a atacar a los cerdos. ¡Vamos a derribarlos! Ayudé a luchar contra los Hellhounds y con la fuerza combinada de mi manada y las armas que usaron los cerdos, no fueron rival para nosotros. Gracias por la ayuda, pero la batalla no ha terminado. Es solo cuestión de tiempo antes de que ese lobo mutante envíe más secuaces a matarnos. Entonces invité a los cerdos a vivir con mi manada en la base. Podíamos ofrecerle protección como lo hizo el bufflon. Creo que podemos aceptar esa oferta. Decidieron ir con nosotros, ya que éramos el grupo de lobos más amable que habían conocido. Me alegro que sean de la familia ahora. En los días 67 al 70 llegamos por primera vez a la base con los cerdos. Bienvenidos a su nuevo hogar y aquí no necesitan armas. El cerdo guardó su arma y ahora parecía un cerdo normal. Creo que es hora de expandirse. Construí una casa de ladrillos de piedra para los cerdos dentro de la base al otro lado de la guarida de lobos. Este lugar se ve genial y es a prueba de viento. ¿Por qué la hice de roble resistente? Ningún lobo feroz la derribará. Ahora que los cerdos estaban satisfechos con su nuevo hogar, era hora de continuar con la estatua de lobo. Ya casi está lista. Solo necesito cambiar algunos de los colores para que realmente se destaque. Pero cuando cayó la noche, la base fue atacada por Hellhounds. ¡Todos a sus puestos de batalla! Las defensas del muro funcionaron bien y mantuvieron alejados a los enemigos, por lo que la manada de lobos luchó contra ellos fuera de la base, mientras los cerdos y los demás estaban a salvo adentro. ¡Fuera de mi territorio! Me sentí como un verdadero protector. Más duro de lo que pretendía ser el coyote. Entre los días 71 al 73, Leo y yo estábamos persiguiendo conejos, celebrando las victorias de ayer, cuando una extraña mujer pasó junto a nosotros. Alex, ¿eres tú? Hola, Leo. ¡Qué bueno verte! Parecía que se conocían. ¿Has visto a Steve? Llevo días buscándolo. No, lo perdí. Sabía que debía confesar que mi antigua manada y yo matamos a Steve, pero no pude hacerlo. Creo que abandonó a Leo. ¡Qué cosa más horrible dices! ¡Steve nunca haría eso! Pero puede que tenga razón. Sé que te está buscando, Leo. Lo siento, pero tengo que irme. Tengo cosas que hacer antes de que llegue la luna de sangre. Nos vemos, amigo. Alex nos dejó, y pensé que sería mejor si volviéramos a casa también. Lo que tú digas, jefe. Quería aprender más sobre la luna de sangre. Y Leo también. Sugirió que viajáramos a algunos pueblos y preguntáramos a los aldeanos qué sabían. Nos dirigimos a un pueblo y sabía que el mejor lugar para aprender era la biblioteca, así que hablamos con el bibliotecario. Todo lo que sé es que las lunas de sangre reviven a los mobs. ¡Eso ya lo sabía! ¿Algo más? ¿Qué crees que soy? ¿Un gusanito de libros? Nos dijo que encontráramos una aldea nómada, que podíamos aprender más allí. Muy bien, Leo. Sigamos adelante. Entre el día 74 y 78, Leo y yo llegamos a una aldea nómada. Nerviosos por no saber cuándo llegaría la próxima luna de sangre. Mientras caminábamos, nos encontramos con uno de los que vivía allí. Un conejo Giza. Parece que tengo visitantes. Esta cosa parecía un poco loca, para ser honesto. Venimos en busca de respuestas sobre la luna de sangre. Muy poderosa es la luna de sangre. No puedo decirte nada sin saber que puedo confiar en ti. ¿Cómo demostramos que somos confiables? Ella quería que le hiciéramos un favor. Vayan a las minas quemadas y recuperen una pata de conejo que pertenecía a mi hermano. Este, ¿su pata? No te preocupes por eso. Y así, Leo y yo nos fuimos a las minas quemadas, donde luchamos contra todo tipo de mobs. Como husks y esqueletos wither. Era muy difícil luchar contra ellos. Saqué tantos cofres como pude y encontré una coraza de lobo en uno de ellos. Y botas. Ahora tengo mucha protección. ¡Mira la armadura que tengo! Luché contra los mobs, pero algunos de ellos tenían flechas de fuego. Finalmente, después de mucha lucha, encontramos la pata de conejo. ¡La tengo! ¡Salgamos de aquí! Pudimos salir de las minas y regresamos a la casa del conejo de Giza. Esto es lo que pediste. ¡Perfecto! ¡Gracias! La conejo de Giza estaba muy agradecida y me dio un diario de bruja que encontró durante sus viajes y se lo leía en voz alta a Leo. Mi investigación sobre la luna de sangre está rindiendo frutos. La luna de sangre es un momento místico que los lobos pueden aprovechar para desatar habilidades místicas. La conexión entre lobos y la luna es extraordinaria. Se necesita más investigación para saber cómo pueden canalizar esto los lobos. Pero parece que una mente en paz es lo que se necesita. Ojalá yo fuese un lobo, amigo. Ahora ves por qué no podía dejar que nadie tuviera esa información. Tenía muchas ganas de saber cómo desbloquear nuestras habilidades mágicas, pero no podía pasar más tiempo allí. Necesitaba proteger a todos durante la luna de sangre. Así que Leo y yo regresamos a casa antes de que fuera demasiado tarde. Entre los días 79 y 83, justo cuando llegaba a casa, un familiar tono rojo llenó el cielo. Pollos, conejos, cerdos, incluso tú, coyote. Escuchen, manténganse a salvo y vigilen las paredes. Manada de lobos, vamos, tenemos algunos animales que proteger. Las defensas de la guarida funcionaron mejor que la última vez. Ni un solo enemigo pudo romper el muro. Cuando el sol empezó a salir, me sentí como si estuviera en la cima del mundo. Pero la diversión duró poco, porque el lobo mutante nos hizo una visita. Oh no, tú no. Si piensas que me vas a matar como mataste a mi familia, estás muy equivocado. ¿Matarte? ¡No! Estoy aquí para decirle a tu manada de lobos el tipo de animal que realmente eres. ¡No! Sabía qué pasaría y empecé a entrar en pánico. Tú eres Leo, ¿no? Bronzo no te ha dicho que él y su familia mataron a tu dueño Steve. ¿Qué? ¡No! Leo, no es lo que parece. Dejaré que ustedes dos arreglen esto entre ustedes. El lobo mutante se fue. Ni siquiera tuvo que pelear para destrozar mi manada de lobos. No puedo creer esto. Mataste a mi amo. Leo, por favor, no quiero pelear. No pude razonar con él. Su instinto de lobo se hizo cargo y luchó conmigo muy fuerte. Por favor, déjame explicarte. Steve atacó mi vieja manada de lobos y nuestros instintos se hicieron cargo. No quise lastimarlo y lamento haberte ocultado todo esto. Le hice mucho daño a Leo y se escapó, llevándose consigo a otros miembros de mi manada de lobos. Me fui a casa a una guarida vacía, sintiéndome más deprimido que nunca. Entre el día 84 y 88, terminé de agregar colores a la estatua para tratar de distraerme de la pérdida de Leo. Al final, se veía genial, pero me sentía miserable. Esto no está funcionando. Tal vez deba aprender más sobre la luna de sangre. Regresé a la aldea nómada para preguntarle a la conejo dónde encontró el diario de la bruja. Tal vez podría aprender más de esa bruja. Ah, yo maté a esa bruja hace mucho tiempo, pero puedo ayudarte yo. La conejo guisa me ayudó a entrenar y calmar mi mente. Desenterré un poco de arcilla bajo el agua, lo que requirió mucha paciencia. Le lancé bolas a la nieve para mejorar mi puntería y acampé en una tienda de campaña con ella. A pesar de que olía horrible, incluso me hizo comer verduras. ¡Ay, esto es repugnante! ¡Soy un carnívoro! Todo valió la pena porque aprendí a hacer doble salto. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Mira cuánto más alto puedo llegar! La conejo guisa realizó una ceremonia conmigo alrededor de la fogata y finalmente me perdoné por todas las veces que cedí a mis instintos y todo terminó mal, incluso matando a Steve. Me di cuenta de que es mejor deleitarse en lo que soy, en lugar de sentirme mal por ello. Me siento tan en paz. ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Estoy muy emocionado! ¿Qué es esto? Muy bien, Bronzo. Has aprovechado todo tu lobo interior. Ahora, cuando llegue la próxima luna de sangre, descubrirás poderes que no sabías que tenías. Le agradecí su ayuda y me dirigí a casa sintiéndome como un lobo nuevo. Desde el día 89 al 92, finalmente me permití disfrutar ser un lobo. Fui a cazar y fue muy divertido. También me encontré con algunos gatos. ¡Mira, es un lobo maloliente! Ah, no me siento mal, porque sé lo que es ser un gato. Una vez fui un gato por 100 días. No es mucho mejor que ser un lobo. Fui a casa y cociné en los ahumadores, abasteciéndome de comida para mi batalla final con el lobo mutante. Pero sabía que me quedaba una cosa por hacer en mi viaje de autoaceptación. Tenía que disculparme con Leo, así que fui a buscar a Alex. ¡Hola, Alex! ¿Has visto a Leo? No, ¿por qué lo preguntas? ¿Él también ha desaparecido? Le expliqué todo a Alex y ella pareció entender. Creo que Leo te perdonará eventualmente, solo dale tiempo. Gracias, Alex. Si ves a Leo, ¿le dirías cuánto lo siento? Claro que sí, Bronzo. Me sentí mejor y me dirigí a casa para terminar de prepararme para luchar contra el lobo mutante. Para los días 93 al 96 necesitaba idear un plan. Sabía que tenía comida, tenía poderes asombrosos y grandes armas. Lo único que faltaba era el resto de mi armadura de lobo. Puedo ayudarte a encontrar el resto. Eso sería genial. Me dijo que podía encontrarla en la jungla, ubicada en el Bone Tree, pero habrá muchos enemigos. ¿Cómo sabes todo esto? Bueno, mírame, soy un cerdo con una pistola. Obviamente sé cosas o no sería así. Con esta nueva información salí a buscar la mazmorra de la que me habló el cerdo. Pero en el camino me mordió una serpiente de cascabel. ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? Porque quise hacerlos. Había toda una pandilla de serpientes. Tuve que luchar contra ellas. Después de todo, ellas comenzaron esto. ¿Por qué siempre tienen que ser serpientes? Las maté a todas y continué con mi viaje. Encontré una estructura gigante hecha de huesos. Tiene que ser esta. Espero que sea la correcta. Y tuve que luchar con muchos mobs difíciles. Busqué muchos cofres y encontré muchos tesoros. Pero después de casi perder la esperanza, finalmente encontré la última pieza de armadura de lobo que necesitaba. Ahora me sentía más protegido y listo para enfrentarme al lobo mutante. Entre el día 97 y 98 fui a casa y hechicé mi armadura con mis nuevos libros encantados. Protección contra explosiones, protección e inquebrantable. Luego reuní a la manada de lobos, dándoles la armadura adicional que obtuve del árbol de huesos. No lo sabía antes, pero nuestra fuerza como lobos es que nos apoyamos unos a otros. Y no voy a entrar en esta pelea sin mi manada. Son mi familia. Estamos listos para pelear contigo, Bronzo. Se sintió increíble saber que tenía a todos de mi lado. Hasta el coyote quería pelear. Usmeé un poco por el bosque y encontré dónde está la base de ese mutante. Solo tienes que seguirme. El coyote abrió el camino a través del bosque y en el camino nos encontramos con algunos pequeños mobs. Nos matamos tan rápido porque somos fuertes como grupo. Ni siquiera intenten meterse con nosotros. ¡Se trata de la familia! Se estaba haciendo tarde y necesitábamos descansar. Teníamos una gran batalla por delante. Así que encontramos una cueva para descansar por la noche. Y resultó ser la cueva donde todo comenzó. Donde nací, mi primera manada y donde maté a Steve. Esperaba que después de todo, encontrara a Leo y pudiera hacer las paces. El día 99 empezamos a salir de la cueva cuando otra manada de lobos se nos acercó. No, reconocería ese olor donde fuera. Era Leo. Leo, pensé que no volvería a verte. Leo me perdonó por lo que hice. Entendió que no habría atacado a Steve si no me hubiera provocado. Y que no le dije nada para proteger nuestra amistad. Me alegro que lo entiendas. Te extrañé. Yo también te extrañé. Resulta que Leo y su manada buscaban una manera de luchar contra el lobo por su parte. Pero él estaba demasiado asustado porque se avecinaba una luna de sangre. No tengo miedo de la luna de sangre. Nos hará más fuerte a todos. ¿Estás listo para cargar en la batalla, Bronzo? Ya casi. Solo necesito que todos los que vean este video le den un me gusta, se suscriban al canal si no lo han hecho. Y comenten qué mob quieren ver en los próximos 100 días. En el día 100 encontramos la base del lobo mutante. Y era una luna de sangre. Podía sentir como el poder de equipo crecía. Ahí está. El malvado mutante. Entonces, ¿crees que puedes destruirme? Sí. Hoy es luna de sangre. Y nuestra fuerza ha crecido. Tonto. La luna de sangre también me hace más fuerte a mí. El lobo mutante hizo copias de sí mismo para ayudarlo en su batalla. Y luego saltó sobre el nivel principal para ver la pelea. Todos a la carga. Formaciones de batalla. Miren cómo corre ese cobarde. Los clones eran fuertes y tenían garras que podían causar mucho daño. Usé mi espada y mi arco para golpearlos lo más posible. Y la manada usó toda su fuerza, pero perdimos algunos lobos en el camino. ¡No! Sus muertes no serán en vano. Finalmente matamos a todos los clones y era hora de que el lobo mutante peleara. Tal vez pienses que has ganado, pero te destruiré a ti y a tu manada como la última vez. No, morirás esta noche. El lobo mutante usó su ataque terrestre que podía lanzarme por los aires. Afortunadamente mis saltadores me ayudaron a no sufrir daños por caída. ¿Te crees muy duro, sí? Tengo el poder de un equipo. ¿Y qué tienes tú? Talento salvaje. Ahora ven y enfréntate a tu fin. ¡Toma esto, monstruo malvado! Después de una larga batalla, le di el golpe mortal al gigante malvado. ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos!